Bueno, pues voy a echar un ojo a las partidillas de la ronda 3 del campeonato de España sub-18 que se ha jugado hoy en Salobreña, creo que se juega, en Málaga. El tema es que, bueno, ayer he visto la ronda 1 y 2 un poquito más en detalle pero el resto de la semana me dedicaré a verlas así como hoy un ratito por la noche pues porque trabajo y esas cosas. Pero bueno, voy a echarle un ojillo a las partidas, especialmente a las de los jugadores gallegos que son los que a mí me interesan, pues porque me mola verlos. En concreto, el número 1 del ranking es gallego, es Julio Suárez y bueno, pues uno de los principales favoritos y candidatos a ganar el torneo así que vamos a empezar por ver su partida. He hecho ya varios intentos de grabar este vídeo, así que ya me he visto casi todas las partidas entonces, bueno, de todas formas voy a intentar ir rápido porque tampoco tiene mucho sentido ni soy gran experto en aperturas, ni tampoco voy a comentar muchísimo pero bueno, aquí juega una siciliana, Julio, jugaba contra Guillem Salagran Ferragut que bueno, pues a juzgar por el nombre y el segundo apellido, pues me imagino que es catalán y no lo conozco, pero bueno, casi un 2-200 que entiendo que ha ganado hasta ahora por las dos rondas anteriores y pues está jugando en el tablero 1 y oye, todo un mérito, ¿no? se juega una siciliana abierta, no soy ningún experto, esta línea caballo B5 la verdad es que desconozco esta idea, seguramente es súper básica pero bueno, al final entiendo que se juega una especie de centro de Maroxi por parte de las blancas se quedan con ese alfil de 2 un poquito tonto sobre todo después de este F3, ¿no? aunque luchan contra el alfil de B7 y tal y luego siguen una serie de maniobras que bueno, yo creo que las blancas están bastante bien, ¿no? con torres en el centro y tal quitando el caballo de A3, que habrá que reagrupar de alguna forma todo lo demás parece bastante correcto esa presión en B6, el caballo ya se reagrupa rápido hasta D4 una casilla ideal ese alfil va hasta C7 bueno, yo toda esta serie de maniobras las voy a pasar rápido y voy a llegar hasta el punto clave de la partida, ¿no? este Dama A8, muy interesante y alfil B8 todas estas maniobras muy curiosas, ¿no? y a mí me gusta mucho a veces lo juego con negras, ¿no? este esquema con alfil en B7 y Dama en A8 que bueno, es molesto porque te permite tanto jugar en la diagonal, ¿no? en este caso las negras van a buscar la ruptura de 5 en algún momento como jugar en la columna A, ¿no? también tienen la ruptura A5 a su disposición de hecho, tras caballo B3 viene la ruptura y a partir de aquí estalla estalla la posición se abre el centro se activan todas las piezas y a partir de ahí pues las negras sacan un poquito de provecho, ¿no? a pesar de que la posición sigue bastante igualada voy rápido hay un punto aquí tras torre por, torre por caballo F5 que por otro lado es la mejor jugada amenaza un doble en E7, ¿no? la torre se tiene que mover y va hasta C2, ¿no? y esta es la posición clave creo donde, bueno, pues el centro ha explotado se han cambiado muchos peones y un par de torres y la verdad es que, bueno se amenaza torre por F2 lógicamente hay que hacer algo con el alfil de F2 pero las blancas bueno, pues parece que están como ganando el peón de B6 pero tampoco es fácil, ¿no? quedarse sin ese alfil de negras yo creo que es una posición bastante igualada, ¿no? dicho lo cual pues las negras están súper activas con esas piezas pesadas en la séptima, ¿no? entonces, bueno pues posición de muy doble filo, ¿no? y aquí las blancas se equivocan un poquito y tras alfil G3 me juega bastante natural amenaza alfil por B8 caballo por B8 torre de 8 combate alfil por G3 una respuesta bastante natural por otro lado y aquí lo normal sería pues caballo por G3 o H por G3, ¿no? sin embargo aquí se equivocan las blancas y buscan una combinación táctica espectacular que no sirve para nada bueno, hay que decir que es muy fácil meterse con jugadores sobre todo con jugadores que son mejores que yo es muy gratuito quizás meterse con ellos a juzgar por bueno, aparte de estar jugando contra Julio seguramente aquí ya estaba apurado de tiempo a jugar por cómo acabó el reloj y las pocas jugadas que hubo a partir de aquí pero, bueno la verdad es que salió un poquito el tiro por la culata aquí al jugador de blancas que intentó una combinación espectacular que, bueno, pues la idea básica es torre por D7 y si caballo por D7 dama D4 con amenaza dama por G7 mate y dama por D7 ganando dos piezas por la torre y con amenazas de mates también ¿no? el alfil en F1 parece que durante unos tiempos o durante algún tiempo evita los mates en la primera por su parte así que, bueno, pues parece un tema como que funciona puede funcionar tal pero, bueno, no olvidemos que aquí tenemos pieza de menos en esta posición lo normal sería la recaptura de la pieza entonces la combinación de torre por D7 caballo por D7 dama D4 si al final vamos a tener dos piezas por torre estaría guay si hubiéramos recapturado la pieza si no, va a ser tirar la calidad ¿no? de hecho al final se quedan con la calidad de menos bueno, sigue la combinación esta y aquí, pues claro el problema es que las negras aunque tienen jugadas únicas las encuentran ¿no? que son alfil E5 entonces hay que comer la pieza en D7 y dama 8 defendiendo tanto el alfil de B7 como los mates en la octava que era lo que amenazaban las blancas ¿no? y en esta posición pues se ha llegado a que las negras se quedan con la calidad de más y el peón de más que ya tenían además de la pareja de alfiles con lo cual pues la posición ya es totalmente rendible intentan una última presión sobre F7 pero simplemente cambiando piezas y defendiendo el punto F7 no hay ningún problema y tras unas pocas jugadas más las blancas se rindieron en esta posición donde además se están dejando el caballo D7 que está encerrado y sin casillas porque tras caballo F5 hay torre C5 ¿no? bueno buena partida de julio buena victoria y sigue su racha 3 de 3 y que siga así muchas partidas ¿no? creo que este torneo tiene 9 rondas van solo 3 bueno pues mucho todavía por delante sigamos con la mesa 2 donde hay otro gallego que se ha metido hasta ahí con gran mérito que es Adrián que tras ganar sus dos primeras partidas se ha enfrentado en mesa 2 ni más ni menos que al número 2 del ranking Miguel Santos Ruiz yo decir que ya he visto la partida antes y bueno es una partida bastante breve donde hay un lío táctico tremendo donde bueno pues hay que hay que reconocer el mérito de Miguel Santos por encontrar la continuación más precisa en el momento que hacía falta ¿no? vamos a verlo rápido es una española del cambio con dama D6 aquí no conozco mucho esta idea que esto caballo A3 amenaza caballo C4 caballo por E5 entonces al fiel E6 bueno vamos a entretenernos mucho aquí F6 me parece una jugada ya digo es fácil criticar es fácil criticar a los jugadores que son mejores que yo pero sobre todo viendo como continuó la partida yo aquí me habría enrocado ¿sabes? desde esta posición consideraría el enroque en esta jugada en la siguiente en la siguiente a la siguiente pero las negras por H o por B pues no se enrocaron y al final pasó lo que pasó ¿no? es fácil criticar ya lo digo es muy gratuito entonces aquí pues posición donde F6 ya digo un pelín pelín dudosa lenta extraña supongo que quería liberar a la dama de la defensa de D6 de alguna forma pero no porque como no hay perdón la defensa de D5 como no hay caballo en C6 ni en D7 pues parece que no es fácil defender ese peón para poder mover la dama pero bueno así claro parece un poquito pérdida de tiempo ¿no? en vez de enrocarse entonces las blancas pues que ya se han enrocado y ya están medio completando el desarrollo pues completan el desarrollo ¿no? para sacar su alfil tienen que mover el peón de D pero lo hacen además pues rompiendo ¿no? como mandan los cánones la dama ya está en la columna E o sea que peligro peligro si se abre la columna E y aquí yo consideraría el enroque otra vez pero Adrián decide comerse este peoncillo que le sabe muy sabroso torre D1 amenazando recuperarlo inmediatamente y creo que hay que creo que hay que enrocarse aquí por lo menos creo que hay que devolver ya el peón porque bueno Adrián lo intenta defender pero tras C3 pues no hay no hay forma no hay forma ese peón se va a perder entonces al final decide hacer D3 tras una una pensada ¿no? estas jugadas las está pensando bastante Adrián así que no me voy a no me voy a ensañar porque seguro que tiene mucha más idea de esta posición de lo que yo puedo tener ahora viéndola rápido supongo que la idea de D3 es bastante interesante ¿no? si dama por D3 se cambian damas y se llega a un final muy similar a a mí me recuerda mucho a los finales de la Berlinesh por la estructura de peones y el y la y la el reparto de material y si torre por D3 que fue lo que ocurrió en partida pues se aparta la dama y supongo que en algún momento hay ideas de amenazar alfil C4 alguna idea así ¿no? pero bueno de momento con el caballo en A3 no vale y el problema para las negras es que con la torre en D el rey sigue cortado el rey está cortado mejor dicho luego va a seguir cortado el rey está cortado y no puede enrocarse entonces bueno pues hay que buscar un rey F7 o algo así ¿no? y además era el turno de las blancas que hacen E5 intentando abrir ¿no? aquí consideraría F5 para no abrir la posición pero juega Adrián tras una larga pensada caballo E7 que es una jugada que al módulo le gusta bastante más o menos le da la misma valoración que a F5 sin embargo a mí me da muchísimo miedo abrir la columna E tras E por F G por F y alfil F4 ya está viniendo la otra torre a E1 la torre de D3 puede ir a E3 hay muchísima presión en E y está ahí el rey ¿no? ahora sí que era súper súper necesario hacer rey F7 pero Adrián comete un error táctico que bueno el módulo lo ve y el problema es que su rival también lo vio y es que permite torre por D5 si no fuera por eso la jugada sería excelente porque pues amenaza el alfil de F4 y si el alfil se retira las negras consiguen enrocarse sin bueno habiendo resuelto la mayoría de sus problemas sin embargo torre por D5 excelente jugada el alfil está clavado hay que tomar de dama y torre D1 fina ganando un tiempo la dama se tiene que apartar y se mantiene el rey cortado y el alfil de E6 clavado entonces ya vienen todas las piezas caballo C4 y creo que la mejor jugada de la partida viene después de alfil G7 aquí se puede intentar rey F7 alfil E7 torre D8 dice el módulo que es lo mejor alfil G7 parece bastante natural porque pues parece que nos va a dar tiempo ahí estamos justito justito que nos da tiempo de enrocarnos pues no caballo D6 jaque brutal brutal rey F7 no es posible rey D7 millones de descubiertas así que rey E7 única porque si no el alfil de E6 cae y bueno todo esto hay que decir que si peón por caballo pues torre por después se come en E6 probablemente con dama con gran dolor y muchos mates dama por E6 jaque y torre D7 para dama en F7 o alguna cosa así entonces rey E7 única que más y torre 1 ahora y claro la dama está cortada por el caballo a la hora de defender el alfil D6 dama D5 no vale por C4 y no hay forma de defender el alfil así que hay que jugar dama D7 y simplemente caballo por B7 y estamos capturando peones amenazando caballo por C5 y ganar el alfil Adrián intenta un poquito ahí defender el alfil y atacar el caballo a la vez pero viene C4 igual que en la posición anterior C4 y no hay forma de mantener toda la posición y la defensa del alfil así que decide cambiar piezas y aquí hay que reconocer que aunque dama E7 jaque sería la jugada que yo haría porque parece ganadora encierra más el rey permite ganar el peón de C7 etcétera etcétera aquí el Miguel creo que se llama así Miguel Santos Ruiz pues se encuentra el mate en 5 que hay en la posición con caballo G5 muy fina C6 para defender F7 o sea se amenaza dama F7 mate y si C6 pues alfil D6 tal entonces hay que hay que comer el caballo dama F5 jaque D8 y torre E7 amenazando tanto el mate en F7 como si lo defienden pues por ejemplo con torre F8 pues dama E6 jaque torre F7 dama por F7 mate así que bueno como se amenazan esos dos mates pues ya se puede rendir Adrián en su lugar defendió uno de los dos y se dejó el otro ¿no? bueno pues yo espero que Adrián haya tenido una partida intensa ha sido breve pero bueno han gastado una hora ambos jugadores espero que haya sido suficientemente intensa para que mantenga el ritmo porque hasta ahora ha hecho un excelente torneo y bueno pues que siga así ¿no? tablero 3 no hay ningún jugador gallego y ya digo solo me va a entretener en las partidas de los jugadores que conozco pero bueno está ahí Pera que habíamos visto alguna partida de él ¿no? y que bueno ha hecho tablas ahí contra un jugador más o menos pues un poquito por debajo ¿no? en Elo así que bueno pues un gran resultado para Roberto Alfaya y seguimos así varias mesas donde no conozco a los jugadores hasta la mesa 6 donde tenemos ni más ni menos que a dos jugadores gallegos jugando entre ellos en la mesa 6 pues oye una gran noticia para el ajedrez gallego ¿no? la verdad es que a Héctor Laiz y Báñez no lo conozco sé que es gallego porque lo he visto en la página de Info64 sin embargo a Fernando Chao perdón Fernando Chao vale sí que lo conozco jugué con él el año pasado creo en un torneo de rápidas de aquellas él tenía bastante menos él yo creo que tenía 1900 o una cosa así y se ve que está se ve que está en progresión ¿no? lo que pasa que lo conocía yo ya de antes por por la Liga Fantástica gallega ¿no? la Liga de Ajedrez que organiza Liga Fantástica que organiza Radio Ajedrez Profano un blog y podcast gallego sobre ajedrez que bueno pues hacen la Liga Fantástica y Fernando la verdad es que siendo el número uno o número dos creo que el número uno de su equipo que creo que era Círculo Ferrolano B no estoy muy seguro pero creo que el chaval es de Ferrol pues para su poco Elo digamos que hacía unos grandísimos resultados así que un chaval prometedor y que bueno ya se ve ya se ve que sigue para arriba y sigue haciendo pues ahora en este caso un gran torneo que está haciendo aquí ¿no? llegando a mesa 6 ya en la tercera ronda bueno pues en este caso perdió Fernando pero bueno vamos a ver la partida rápidamente yo ya le eché un ojo antes empieza con una apertura bastante aburrida de esto de nos fianchetamos los dos juego de 4 pero bueno las negras ya juegan con D6 una especie de india de rey que al final como se juega con caballo C3 y no C4 pues supongo que será una Pirc o una moderna o alguna cosa de estas que yo desconozco por completo así que bueno lo que me llama la atención de esta partida lo que me llamó la atención la primera vez que la vi es como las blancas son muy intrépidas ¿no? desde este momento que hacen G4 e intentan ganar muchísimo espacio jugando con F4 y caballo B5 y bueno pues las blancas al final se quedan con muchísimo espacio y aquí una serie de ventajas ¿no? especialmente después de caballo D6 que viene creo que aquí digamos que bueno el módulo dice que había jugado mejores y tal pues torre D6 por ejemplo pero caballo D6 bueno torre D6 es muy molesta ¿no? el peón D6 está muy débil pero bueno tras esta jugada yo creo que la posición de las blancas es muy 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 cómoda siempre hay riesgo ¿no? cuando tienes el rey tan expuesto has avanzado tus peones pero bueno esos peones doblados ese alfil de G7 que no juega en cambio el de G2 sí que juega ese caballo D6 que es como un pulpo las torres más en el centro los peones ahí que pueden hacer F5 en cualquier momento y abrir la posición contra el rey digamos que las blancas están están bastante bastante bien ¿no? pero nada nada que no pueda rebotar ¿no? estas posiciones son muy complicadas cuando avanzas tanto los peones en frente de tu propio rey pero bueno aquí ganan un peón las negras buscan contrajuego pero la dama sola no va a hacer no va a hacer nada y aquí se rompe todo esto es un desastre aquí hay muchas piezas blancas activas cerca del rey negro y en cambio la torre de A8 y el caballo de B4 pues tampoco están haciendo nada ¿no? las negras consiguen cambiar algunas piezas pero justamente las que no cambian o sea las que le quedan son la torre de A8 y el caballo de B4 ¿no? y entonces digamos que podrían aguantar quizás la posición con este equilibrio material que tienen solo peón de menos pues podrían aguantar seguramente si la torre y el caballo estuvieran más más bien en el otro flanco ¿no? un poquito más coordinados y tal la torre viene y estaría muy bien si no hubiera jaque en E6 porque bueno dama F2 era un poco interesante y tal pero tras varios jaques las blancas se apartan de los jaques por su lado y aunque se dejan ahí ese peón que ha sido un poco raro pues parece que tienen ventaja ¿no? las negras intentan desesperadamente el cambio de damas que es correcto es correcto buscarlo pero aquí ya forzaron demasiado yo a juzgar por cómo acabaron los tiempos supongo que aquí ya las negras estaban con con apuros y se dejaron este peón de A5 ¿no? aunque activaron el caballo se dejaron también el de C6 bueno esto pinta pinta un poquito mal ¿no? y aquí por último para acabar aquí el módulo sugería torre F3 para amenazar dama G1 mate pero hacen dama G1 primero y se quedan sin jaques ¿no? entonces vuelven pero dan tiempo a las blancas de dar este jaque letal que bueno pues esas diagonales obliga a torre F7 y tras dama E8 las negras se rindieron porque bueno pues aunque el módulo diga después dama E5 jaque y cosas así cualquier humano cambiaría en F7 todo y ese final de torre contra caballo con el peón de C pues se gana muy fácilmente ¿no? y también cualquier humano lo vería y se rendiría como hizo Fernando en esta posición de todas maneras pues una gran partida de Fernando igual que que buscó ahí toda la actividad del mundo al final igual que por supuesto de su rival que supo rematar Héctor ¿no? así que bueno pues espero que tengan mucha suerte ambos y que tras esta intensa partida sigan jugando ahí duramente vamos a ver rápidamente las otras partidas de los jugadores gallegos Alberto que ayer en la ronda 2 se dejó unas tablas bueno se dejó es un poquito un enfoimismo porque sufrió bastante al final es verdad que que hubo chances para ambos jugadores que pudo haber ganado incluso la partida pero al final sufrió un final muy igualado donde tuvo que jugar muy muy fino para salvar las tablas hoy jugaba contra un jugador un poquillo más flojo en 1900 bueno 1895 y jugó una francesa clásica donde entra en esta variante con h4 aquí y tras h6 dama h5 jugando la clavada ¿no? supongo que la idea es a g6 alfil por e7 y alfil por e7 va a ocurrir en algún momento ¿no? en cuanto las negras en este caso la gran torre g8 perdón aquí ocurre alfil por e7 ¿no? en cuanto deshagan la clavada y bueno tras varias jugadas las blancas conceden esa captura de alfil pero el alfil de c8 pues como siempre es un problema ¿no? y aquí tras el enroque quizás el enroque no sea la jugada más fina o quizás sí no lo sé porque tampoco se van a enrocar para el otro lado ¿no? entonces probablemente pues sea una jugada bastante normal pero ahora me empiezan a gustar las blancas ¿no? que enseguida buscan este cambio del caballo de c6 pues alternativa a cambiarlo es que si lo dejan ahí caballo por c6 luego o se toma de alfil y sigue caballo de 4 con presión o se toma de peón y la estructura es un desastre o sea que no sé habría que considerar caballo a7 a lo mejor pero bueno las negras tomaron y ahora la columna c está abierta aquí tras peón por yo antes había pensado ¿qué pasa tras torre por g5 dama por h6? bueno pues me imaginé que tras torre por e5 por ejemplo dama f4 puede ser molesta porque si bueno creo que al final no era molesta por dama g5 pero la idea es que si la torre se aparta a h5 que es la única casilla torre c1 viene con mucho dolor hay que tener muchísimo cuidado aquí entonces con lo que se hace toman de peón las negras y tras dama f3 g4 dama g3 bloqueando y tras el jaque rey f1 muy interesante ¿no? concediendo torre h1 y un cambio de torres para entrar en un final pues donde las las blancas tienen bastante ventaja el peón de g4 está cayendo en lugar de ello las negras hacen dama g5 y f4 que es una jugada que me encantó aprovechando la la clavada del peón de g porque ahora el peón de g4 o sea el rey queda muchísimo más a salvo y el peón de g4 pues queda muy débil ¿no? siguen unas cuantas jugadas siguen unas cuantas jugadas se cambian un par de torres ese peón de g4 está muy débil como decíamos g3 el peón de g4 va a ser una debilidad permanente y bueno aquí consiguen muchísima actividad parecía que obligaba al cambio de damas pero no las negras deciden que no entonces sigue dama b6 muy fina amenazando no solo defendiendo el caballo también amenaza caballo c6 con ideas de mates así que hay que bloquear esa torre y torre h8 amenazando el alfil que está clavado entonces casi parece única torre c7 ¿no? para cambiar torres se cambian torres pero la dama y el caballo se coordinan muy bien en este contra ese rey ¿no? y aquí en pocas jugadas normalmente tener mucho las blancas perdón las negras se rindieron en esta posición donde tras rey b8 pues supongo que seguiría caballo por b5 con muchísimo dolor y una posición que incluso en el peorísimo de los casos que las negras consiguen cambiar damas está perdida ese final de peones así que bueno pues la negra se rinde vale nos vamos hasta el tablero 14 creo que con eso vamos a ver la partida del otro jugador gallego que había aquí en estos 18 tableros que se retransmiten que es la partida de David García Sobrino que le hemos visto ganar en la primera ronda bueno creo que no creo que no lo hemos visto lo que le hemos visto es hacer tablas en la segunda le hemos visto creo que no le he visto la primera partida que ganó contra Álvaro Bayo ahora no recuerdo si la vi pero bueno ganó ahí a un 2-200 muy bien y en la segunda partida hizo tablas contra un 2-300 que sí que lo vimos en una partida bastante igualada sí bastante igualada hasta el final donde tenía incluso un poquito mejor estructura al final pero tenía una jugada ahí las blancas para para simplificar a una estructura totalmente simétrica y parece que David no tenía forma de evitarlo entonces se hizo una repetición de jugadas ahí y se acordaron tablas grandísimo grandísimo torneo hasta ahora muy buenos resultados y jugando vale no en la primera ronda no jugó contra este 2-200 esto fue en la tercera que es en esta que vamos a ver o sea que en primera ronda ganó no sabemos muy bien a quién lo pondrá en Info64 lo puedo ver rápidamente si busco aquí en Info64 campeonato de España sub-18 que debe estar por aquí no puede estar muy lejos o igual sí veo el sub-16 aquí está el sub-18 estoy un poco ciego y pues es que me pica la curiosidad de ver a David y ver con quién jugó en primera ronda con María Garretta Nieto efectivamente Mesa34 esta partida no la vimos una chica de 1700 vale después de ganar esa partida pues hizo un grandísimo resultado haciendo tablas ayer contra este 2300 ayer que hubo doble ronda o sea que más mérito aún si cabe y hoy que ganó a un 2-229 con muchísimo con muchísimo mérito en una partida muy breve por cierto 20 jugadas que la vamos a ver muy rápido creo que creo que bueno que las negras se equivocaron en un punto dado se juega una siciliana donde las las negras juegan con caballo f6 rápido permitiendo este e5 y bueno yo si fuera yo aquí jugaría c3 y transpondría a un alapín pero bueno supongo que david tampoco es jugador de alapín y entra en esta variante juega bastante rápido hasta aquí o sea que supongo que también ah no e5 se la pensó durante 7 minutos así que igual no igual ya está fuera de teoría y todo caballo f6 una jugada llamativa no parece lo más habitual dama c7 dama e2 parece muy correcto e6 bueno alfil f4 que parece correcto también como se dice especulando con la posibilidad de enrocarse largo en vez de enrocarse corto h6 h4 b6 y finalmente enroque largo y la verdad es que la posición blanca me parece muy sana y muy apetecible alfil b7 caballo d2 entrando directamente a los agujeros de la posición tanto e4 como c4 para dirigirse a d6 y es molesta esa jugada caballo 7 amenazando el punto g2 torre hg1 defendiéndolo y preparando probablemente un g4 g5 caballo d5 rápidamente y las negras que a base de juego activo evitan momentáneamente esta idea de caballo e4 caballo d6 o caballo c4 caballo d6 en este caso amenazan el alfil de h2 que se tiene que retirar y a6 aquí no sé cuál es la idea tras caballo e4 o tras caballo c4 pero david decide jugar con a3 toda la pinta toda la pinta de esta jugada es preparar c4 y que no exista caballo b4 es lo único que se me ocurre y que le gustase más esto que meter un caballo en c4 o en e4 y alfil 7 alfil 7 que es la peor jugada del mundo quizás que es como es un mal momento para el jugador porque está claro que un jugador de 2.200 no está acostumbrado a hacer este tipo de fallos básicamente es no ver la amenaza porque a3 está claro que amenaza c4 bueno igual no está claro pero la única motivación que se me ocurre es preparar c4 para evitar caballo b4 entonces está claro que la amenaza de las blancas es c4 y si nos fijamos la única casilla que tiene el caballo para retirarse es e7 así que alfil e7 es terrible es terrible pierde una pieza en el acto juega c4 david y bueno pues yo me alegro por david pero incluso no me alegro del todo porque la verdad es que david con lo buen jugador que es y la grandísima partida que hizo ayer me encantaría que ganase partidas un poquito más disputadas no así tan no que se lo pongan tan en bandeja se comió la pieza y poca historia más hay caballo 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 c1 bueno reagrupando un poquito las piezas supongo que le ha dado miedo c4 o sea la amenaza de las negras parece que es c4 el alfil no se pierde porque existe f5 aún pero igual le daba miedo c3 después ¿no? a c4 alfil f5 c3 molesta entonces caballo b1 un poco se defiende contra esa idea ¿no? y c3 ya no es posible supongo que esa era la idea de caballo b1 ¿no? alfil ahí dama d2 coordinándose ahí un poco y tras las capturas en b4 alfil f1 alfil f1 y se acaban las jugadas se supone que aquí se rinden las negras a mí alfil f1 me parece una jugada muy rara probablemente sea un error de transcripción ¿no? una jugada más normal sería yo que sé f4 g4 bueno el peón de h4 está en el aire pues h5 no porque bueno sí h5 ¿no? porque alfil g5 hay f4 no sé hay miles de jugadas alfil f1 a mí me da la sensación de que es un error de transcripción que simplemente la partida ya se acabó y se empezaron a colocar las piezas y pues el alfil fue f1 lógicamente porque alfil f1 no es una jugada ni lógica ni una tras la cual te rindas desde luego pero bueno pues me alegro muchísimo por David que lleva dos y medio de tres y que mañana seguramente va a jugar contra un contra un gran rival de hecho yo creo que podemos ver la ronda de mañana ya debe estar publicada más que publicada y echemos un ojillo así rápido porque David está en una mesa bastante alta de hecho ya lo estoy viendo ahí vale Julio sigue bueno pues tenemos un duelo gallego en la en la mesa 1 voy a poner así para que se vea y en la mesa 1 tenemos un duelo gallego entre Julio Suárez y Héctor Laiz que tras ganar a Fernando Chao sube hasta la mesa 1 así que va a ser un duelo muy interesante lógicamente máximo favorito Julio pero bueno Héctor ahí donde está es uno de los seis jugadores que llevan pleno hasta ahora tenemos que bajar hasta la mesa 5 para ver al siguiente jugador gallego que es Alberto Portela que viene remontando remontando entre comillas porque se dejó se dejó unas tablas en la ronda 2 y lleva 2 y medio y bueno ya digo remontando quiere decir que bueno lo lógico es que él estuviera ya en mesa 3 mesa 2 pero ahí está solamente medio punto por detrás y solamente medio punto por detrás también está David García que como decimos después de esta grandísima victoria en la ronda 3 pues se mete en la mesa 6 juega contra otro maestro Feda va a tener otra partida muy dura interesante y parece que repite repite color y juega con blancas otra vez pues ojalá ojalá y tenga una buena partida y bueno vamos a echar un ojillo al resto de los emparejamientos creo que Miguel Picos también es gallego la verdad es que tampoco lo conozco tiene un apellido bastante bastante ajedrecístico la verdad no veo aquí la federación yo creo yo yo creo que es gallego no estoy 100% seguro lo podemos ver en su página de la FIDE probablemente o probablemente no anyway anyway creo que aquí si lo expando si veo que es gallego lo que pasa es que no se ve en la grabación que estoy haciendo efectivamente es un jugador gallego le echaré un ojillo a esta partida también aunque ya digo no lo conozco igual que no conocía a Héctor Héctor Laiz vale si vamos un poquito para abajo y Adrián que tras la última derrota pues baja la mesa 15 pero ahí está todavía me dará tiempo de ver mañana su partida porque se retransmiten los 18 primeros tableros así que podré tener ocasión de ver la partida de Adrián también y pues nadie más ningún jugador gallego más en los 18 primeros tableros así que bueno pues nada desearle suerte al resto de jugadores Fernando Chao que está aquí en la en la 21 bli 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 Andrea Dorado que está en la mesa 32 muchos jugadores ¿no? en este torneo muchísimos muchísimos y y bueno más más jugadores gallegos pues mira ya que tras una grandísima pero grandísima partida que hizo en la ronda 1 que tuvo la poca suerte de perder porque se merecía yo creo que se merecía las tablas como mínimo pues solo lleva medio punto o sea que una pena una pena porque eso eso ocurre a veces haces te dejas la vida en la primera ronda y acabas perdiendo y luego luego vas en picado espero que recupere Mireia que es una grandísima jugadora y aquí están también algunos jugadores más gallegos Alejandro Cervini Oscar Vitorero y creo que he visto perdón Alejandro Vitorero y me parece que he visto por aquí a Oscar también está Oscar Vitorero su hermano y todos estos tres jugadores que están con cero puntos pues espero que espero que remonten un poquillo y que en algún punto a poder ser que no sea jugando entre ellos pero bueno de momento van bastante flojillos ¿no? pesaron bastante flojillos supongo que también están en la en la parte más baja del ranking porque bueno este torneo por lo que se ve hay muchísimo nivel pero bueno pues pues nada mañana seguiré viendo partidas y y la verdad es que es que hay algunos jugadores ahí que están realmente dando la talla ¿no? incluso jugando pues por encima de lo esperado ¿no? tanto Adrián Adrián está haciendo un torneo bastante decente como sobre todo yo diría que David bueno Fernando Chao que ha subido hasta ahí ¿no? también y el propio Héctor que mañana va a jugar en la mesa 1 y sobre todo David García a mí David García es el que más me está jugando o el que más revelación me está apareciendo ¿no? está haciendo grandísimas partidas lleva dos y medio y ese medio incluso hasta hasta no no estuvo mal en ningún momento ¿no? pues pues muy bien ¿no? y luego Julio que bueno pues al ser el número uno se espera de él ¿no? pero que también está haciendo grandísimas partidas por supuesto pues nada yo me lo he pasado bien viendo estas partidas y y aquí lo voy a dejar mañana más y mejor ¡gíste!